Es por inseguridad, bajos sueldos y condiciones de desarrollo bajas que los médicos en Durango ya no quieren acudir a los centros de salud de las comunidades más alejadas en la zona rural del estado, reconoció Antonio Cifuentes Álvarez, director de la Facultad de Medicina de Nutrición de la Universidad Juárez del estado de Durango. Bueno, pues que como todo, los médicos cuando terminan no quieren irse al área rural. ¿Por qué no se quieren ir? Por las mismas condiciones que todo mundo conocemos. Condiciones, por ejemplo, de falta de educación en cuanto al nivel escolar para los hijos de los doctores que no quieren irse allá porque no hay, por la inseguridad, por los salarios tan bajos que existen en la actualidad. En fin, son un cúmulo de situaciones por las cuales el médico no quiere irse a esos lugares. En ese aspecto, pues nosotros no tenemos nada que ver porque nosotros solo hacemos la preparación de los médicos y ya saliendo, pues ellos sabrán a dónde se van. Es cuestión y gusto de ellos el lugar donde vayan a ir a trabajar.